Muy buenas tardes a todas y todos, sean bienvenidas, bienvenidos a la última actividad de esta jornada alrededor del día vinculada con el caso Ayotzinapa. Recordar que esta jornada es una iniciativa de nuestra área de reflexión universitaria del Departamento de Ciencias Sociales, de los programas académicos de Derecho, de Ciencias Políticas y es una jornada que se da con dos pretextos fundamentales. Una es la emisión del tercer informe del Grupo Interdisciplinario Expertos Independientes, del GIEI, en el caso, y el segundo pretexto es la obra de Elena Varela, que hoy presentamos, El Caparazón de las Tortugas. Pero más allá de estos pretextos formales, el verdadero pretexto es que estamos cumpliendo siete años y medio de la desaparición de los estudiantes de Ayotzinapa y del proceso de lucha que han seguido estos 43 padres y madres que han logrado resistir durante todo este tiempo. Y con eso me permito agradecer en primer lugar a don Mario González, que nos acompaña, uno de los padres insignia, y una vez más también a doña Hilda Hernández, que nos acompañó en la parte de la mañana de la jornada, su hija Brenda. Muchas gracias, don Mario, doña Hilda, Brenda, por confiar en Libero, por acompañarnos y particularmente, pues, por su ejemplo de lucha, de dignidad y por lo que nos dejan como universidad. Indudablemente, estos temas hay que traerlos al espacio universitario. Ustedes saben que nuestro modelo educativo nos vincula a una educación en contexto. No hay educación sin contexto. Y nos vincula con una universidad histórica en función del compromiso de transformación de la realidad. Hola. Hoy es un privilegio para mí darle la bienvenida a Elena Varela. Siéntete en casa, Elena, la autora del Caparazón de las Tortugas. Quienes hemos estado trabajando en sociedad civil, siempre hemos advertido el reto que significa hacer altos en el camino para sistematizar las experiencias en estos procesos de búsqueda de verdad y de justicia. Y fue una gran oportunidad que Elena, una académica altamente reconocida de nuestra Universidad Iberoamericana Ciudad de México, tuviese la oportunidad de tener una pasantía en el Centro Pro para hacer un ejercicio de sistematización del proceso de lucha alrededor, pues, de esta historia que nos han regalado los padres y madres de Ayotzinapa. Ha sido un proceso de defensa integral vinculado con un sinfín de estrategias, pero particularmente, y que es la pieza medular del trabajo editorial de Elena, es lo que significa poner en el centro a las víctimas, acompañar de manera integral a las víctimas desde un conjunto de estrategias de orden psicosocial, de orden jurídico, de orden internacional, de orden de divulgación y comunicación, etcétera, etcétera. Y Elena logra hacer un recuento, sí muy mediado por su estancia en el PRO, pero habla del PRO y habla también, pues, de la labor de las demás organizaciones que han participado en este proceso, porque algo que reivindica en su texto Elena es justo esta capacidad de entender que solos nos podemos y que hay que hacer alianzas y sociedades estratégicas. Es muy importante para mí reivindicar que hemos apostado en la presentación de la obra de Elena, pues, primero darle voz al actor central o a los actores centrales, y por eso la oportunidad de que esté don Mario, desde la voz de quienes directamente han resentido las graves violaciones de derechos humanos, pero no solamente eso, sino todo el continuum de violencia por parte de las instituciones del Estado. Muchas gracias, don Mario, por acompañarnos. Y sin duda alguna, también es un privilegio darle la bienvenida a Santiago Aguirre, director del Centro PRO. Sin duda alguna, el Centro PRO ha sido una de las instituciones pilares en el mundo de la sociedad civil, que ha asumido el reto de reinventarse alrededor de las realidades más complejas y de las violaciones a derechos humanos todavía más complejas. Y no hay más voz autorizada que la propia voz de Santiago, que hoy, pues, enfrenta el reto de coordinar y de dirigir el Centro PRO. Muchas gracias, Santiago. Y finalmente, además de reiterarte la bienvenida, Elena, siéntete en casa, por favor, en la Ibero Puebla, quiero agradecer a Roberto Alonso, a nuestro Observatorio de Participación Ciudadana y Calidad Democrática, y quiero reivindicar y reiterar el agradecimiento a las y los estudiantes de Ciencias Políticas y de Derecho, que de alguna manera, permítanme la expresión, nos interpelaron y nos movieron como universidad para generar la jornada del día de hoy. Entonces, muchas gracias a las y los estudiantes, y les dejo un abrazo fraterno y, pues, adelante, por favor. Gracias, Mario. El rostro en las mantas. Doña Cristi despliega su manta donde está la foto de su hijo. Esa manta que va a donde ella vaya. Ese objeto que trasciende su propia materialidad y se vuelve un ícono. Una forma de pensar, una forma de hacer presente al hijo que no está. Las mantas no son nada más una forma de mostrar al mundo el rostro de la persona desaparecida. Un mecanismo de humanizar el horror de la desaparición forzada. Las mantas son mucho más que eso. A través de ellas se mantiene la cercanía que fue arrebatada un 26 de septiembre de 2014. Representan el pasado de una vida que se ha perdido, el presente de una lucha que no ceja, y el futuro de una verdad anhelada. Por eso se vuelven acompañantes imprescindibles de la lucha. Porque es esa presencia constante y cercana la que da la energía necesaria para seguir adelante. Es el rostro, es el recuerdo de lo que se ha perdido y lo que se busca. Es la compañía que, aunque no esté físicamente, nunca ha dejado de estar. El fragmento leído es una de las 43 reflexiones que acompañan la obra que hoy presentamos y que hacen de este texto uno especial y novedoso. Un libro de doble memorial. Primero, el que ya anticipa su título, El papel del Centro PRODH como organización acompañante de las y los familiares de los 43 estudiantes desaparecidos de la normal rural de Ayotzinapa. Segundo, el memorial de la autora, quien decidió compartirse y poner en común 43 momentos personales que experimentó a lo largo de su estancia de colaboración e investigación en el Centro PRODH, cuyo fruto es esta obra. En palabras de Pablo Reina, quien prologa el libro, se trata de un gesto personal y político como modo alternativo en la generación de conocimiento. El caparazón de las tortugas, tomo lo que sigue de la contraportada, indaga sobre un aspecto poco abordado en torno al caso de Ayotzinapa, que es el papel que juegan las organizaciones de la sociedad civil en los procesos de acompañamiento de víctimas directas e indirectas. El caso del Centro PRODH resulta emblemático y permite poner a prueba las teorías y metodologías del estudio de las organizaciones de la sociedad civil. Este centro jugó un papel fundamental al mantener y coordinar dos estrategias distintas. Una de acompañamiento a las víctimas, que permitió la construcción de capital social comunitario, clave para mantener la movilización, y otra de relación con las autoridades, que permitió de manera gradual ir obteniendo algunos resultados. Entre el olvido que pretendía imponer el gobierno con su verdad histórica y la memoria que demandaba el colectivo de padres y madres, las organizaciones defensoras de derechos humanos y especialmente el Centro PRODH, lograron ser el puente, el enlace entre dos esferas que estaban totalmente separadas, alejadas una de la otra. Esto ha sido un factor clave para que la lucha por la verdad y la justicia se mantenga activa durante tantos años. Para la presentación de este libro, esta jornada comenzó con la planeación de esta presentación y se convirtió en algo más grande, nos acompañan, ya lo decía nuestro rector, don Mario González Contreras, padre de César Manuel González Hernández, Santiago Aguirre Espinosa, director del Centro PRODH y la autora Elena Varela Guirú. Les propongo escuchar sus intervenciones en este orden en el que les he presentado, primero don Mario, luego Santiago y al final a la autora. Y me sumo también a la bienvenida, al agradecimiento, a su generosidad de estar con nosotros, con nosotras esta tarde, presencialmente aquí en nuestro campus. Les propondría que nos compartan en el orden mencionado las impresiones sobre el libro, sobre el trabajo realizado por la autora en este Centro PRODH y en el caso de don Mario, pues el balance que hace como padre de uno de los 43 estudiantes de Ayotzinapa sobre el papel que esta organización ha jugado como acompañante de ustedes como familiares. Le propondría a Santiago que posteriormente nos comparta también sus impresiones sobre el libro desde dentro de la organización y como fruto de esa sistematización de experiencia del acompañamiento al caso Ayotzinapa. Y finalmente, Elena, gracias otra vez por estar aquí. Que nos compartas tu sentir final del trabajo realizado, las preguntas que se quedan en el tintero y tu experiencia personal con lo que arranqué esta presentación como investigadora de una universidad jesuita. Don Mario, por favor, si nos puede compartir sus impresiones. Sí, gracias. ¿Qué significan las organizaciones que nos acompañan? En primer lugar, el PRODH es una de nuestras casas que tenemos en México que nos han brindado apoyo jurídico. Pero aparte de eso, de ese apoyo jurídico nos han brindado el ser humano. El que cuando nosotros nos caemos, cuando andamos tristes, cuando un padre ya no puede, cuando una madre ya no puede porque está acordando de su hijo y soportando el dolor. No falta un licenciado, no falta una secretaria de que se acerque hacia nosotros y nos diga que ellas están con nosotros y nos quiera levantar con palabras a su manera. Tal vez el dolor sea más grande, pero con esas palabras nos fortalece. Son personajes que cuando llega uno, los 43 padres de familia ya nos tienen listos las habitaciones, ya nos tienen lista la comida, ya nos tienen listas las informaciones y aparte de eso, todas las reuniones que se vuelve como un tipo familiar a donde no importa el horario, a donde no importa si es de noche, de madrugada o de o de tarde, siempre están ahí. Lo particular, y yo creo que mis 43 compañeros creo, y no lo creo, lo afirmo, que si toda la gente desaparecida, de familiares desaparecidos, perdón, tuvieran un equipo como este, creo que sería otra cosa. creo que tendrían más oportunidad de llegar de llegar a encontrar a sus familiares, a donde ellos se confrontan con el Estado y hasta cierto punto reciben amenazas también. o si no, les infiltran los teléfonos, les hackean los teléfonos. Son personajes muy importantes en nuestra vida, pero también recordemos que hay otros tres equipos, otros tres equipos más que uno de ellos se llama que uno de ellos se llama Tlachinola. Uno de ellos que, a pesar de su lejanía, de donde estamos nosotros, ellos vienen y ellos han caminado con nosotros, ellos han sufrido lo que es un plantón, lo que es tener hambre, lo que es tener frío, como lo hemos sufrido los 43 padres de familia. ellos saben las necesidades de todos los padres y ahí están ayudándonos siempre como seres humanos especiales, como seres humanos con una con un cariño hacia esos padres y a todas las víctimas que nunca lo había yo visto. licenciados que caminan con nosotros en las marchas que están cuando nos reprimen, cuando nos golpean y también ellos son golpeados y cuando se necesitan ahí están. Fundar Fundar es una de las organizaciones que hemos tenido soporte económico cuando se necesita para la comida. Apoyo psicológico cuando ellos, cuando nosotros lo pedimos. Son personas que que hacen mucha falta para este para este país. Para este país que está desangrando día tras día con más desapariciones que una de las cosas que pedíamos nosotros los 43 padres de familia era la no repetición y cuando cuando pasó esto eran cuarenta y tantos mil ahora ya tenemos cien mil y sigue pasando es por eso que necesitamos organizaciones como esta. Serapaz Serapaz es una de las personas también un equipo que también ha estado ahí que también se ha confrontado con el Estado que también ha puesto su grano de arena con los 43 padres de familia. Por eso decirles que es muy necesario las organizaciones las ONG pero organizaciones sinceras como las que nosotros nos puso el destino de nuestro camino organizaciones que no tengan que venderse por unos cuantos pesos y dejar a las víctimas organizaciones que no sean protagonistas que no sean protagonistas cuando se les tiene que dar la palabra a los padres así son nuestras organizaciones pues por eso que los 43 padres de familia les estamos muy agradecidos porque nunca han sido protagonistas nunca han sido de los que se quieren vender o reciben algo del gobierno al contrario hay veces que hasta ellos mismos han puesto de su bolsa para completar la comida de los 43 padres de familia yo le contaba una vez al licenciado Mario al licenciado Santiago que se tenían que tener un perfil todas las personas que entraban al centro pro y me preguntaron por qué yo les contesté porque tienen un carácter muy bonito tienen una presencia muy bonita son de las personas que jamás en mi vida había conocido que son muy buenas que tienen todavía el don de poder escuchar a una víctima y defenderla esos son nuestros equipos y es muy necesario de verdad es muy necesario que haya más equipos como estos porque desafortunadamente hay muchas víctimas muchas madres que están llorando ahí en su casa rogándole a Dios que regresen a su hija que regresen a su hijo y que no tienen la oportunidad de tenerlas eso es lo que está pasando en México aunque lo quiéramos negar aunque no lo quiéramos ver pero es así yo sí públicamente lo quiero decirle muchas gracias licenciado y a todas muchas gracias licenciado Santiago han sido para nosotros nuestros héroes han sido nuestro pilar para que no pueda el gobierno cerrar nuestro caso han sido fundamentales en esta lucha por encontrar a nuestros 43 ciclos han sido ustedes quienes han visto la asistencia la asistencia internacional han sido ustedes los que han buscado a todas a todas las personas internacionalmente que nos han estado apoyando y de lo cual también tienen su mérito también son personas buenas personas que están comprometidas con la gente en derechos humanos les agradezco mucho licenciado Santiago gracias gracias don Mario me parece que pone de relieve un un modo de proceder recupero algunas de sus palabras trato de interpretar también presencia respaldo espacio seguro confianza no protagonismo por la mañana el integrante del GIE Francisco Cox señalaba que el propio mecanismo extraordinario del GIE tenía trascendencia por representar un modelo para poder atender otros casos de desaparición forzada incluso más allá me atrevería a decir no solamente en casos de desaparición forzada sino de acompañamiento a víctimas de violaciones graves de derechos humanos y creo que lo que el libro documenta lo que usted nos comparte da también al al clavo en el sentido de caracterizar un modo de acompañamiento de las organizaciones que han estado acompañándoles que han estado con ustedes hombro con hombro doliéndose también de este acto atroz del tiempo que ha pasado y me parece que ello da cuenta de un modo de proceder insisto que no exento de tensiones como el libro también lo refleja y además que hacen un acompañamiento mucho más real mucho más humano podríamos pues resaltarlo como una manera de estar con las víctimas de acompañarles y de lograr la justicia tan anhelada por ustedes y por cientos de miles de personas en este país gracias por su intervención esta tarde y ojalá podamos seguir conversando más adelante en la sesión de preguntas y respuestas a raíz de esta intervención Santiago me gustaría que hicieras tus comentarios sobre las impresiones que te deja el libro y igualmente sobre lo que esta experiencia de sistematización representa para la organización que ahora tú diriges gracias también por estar aquí Santiago Buenas tardes a todos y a todas muchas gracias a la Ibero Puebla por recibirnos esta tarde para presentar por vez primera esta obra y muchas gracias también a don Mario por sus generosas palabras y sobre todo por habernos permitido y seguir permitiéndonos a lo largo de más de siete años acompañarles en su lucha por la verdad y la justicia la obra que hoy presentamos cuenta una parte de una historia que es la de la búsqueda de justicia y verdad emprendida por los padres y las madres de los normalistas de Ayotzinapa desaparecidos la noche del 26 de septiembre de 2014 los padres y las madres no eligieron dar esa lucha no están en ese camino por elección sino porque les ocurrió una tragedia que no debió suceder y a lo largo de más de siete años han desafiado mentiras amenazas hostigamientos hostilidades para mantener vigente su reivindicación de que es posible llegar a la verdad de lo que ocurrió el libro que hoy presentamos no cuenta toda esa larga y dolorosa travesía pero si cuenta una parte relevante en ese caminar que es el del acompañamiento que hemos brindado varias organizaciones de derechos humanos a las familias en esa lucha que es ante todo de ellos y de ellas desde el momento de los hechos las familias de Ayotzinapa han tenido el acompañamiento y la representación legal de varias organizaciones de la sociedad civil primero que nada el centro de derechos humanos de la montaña Tlachinolan con sede en Tlapa Guerrero una organización de base que realiza su trabajo en la región más pobre del país y que ha mostrado una determinación encomiable para caminar al lado de la gente y que en el caso de Ayotzinapa específicamente estuvieron con las familias desde el primer día otra organización llamada Serapaz Servicios y Asesoría para la Paz que fundamentalmente mediante la persona de Miguel Álvarez ha sido parte de este proceso aportando siempre una mirada de sapiencia de reflexión profunda sobre las distintas coyunturas políticas que hemos enfrentado una organización más intermedia que es Fundar que como decía don Mario en el proceso Ayotzinapa realizó un aporte relevante desde la introducción de la perspectiva psicosocial de acompañamiento a los víctimas y también en la construcción de la estrategia jurídica internacional y finalmente el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez una obra social de la Compañía Jesús que ha brindado a los padres y a las madres casa en la Ciudad de México representación jurídica ante las instancias nacionales acompañamiento de incidencia internacional en las instancias internacionales de derechos humanos así como distintos aportes en la estrategia de medios y más ampliamente en el acompañamiento humano a las familias para que una obra como la que hoy presentamos sea posible se tienen que alinear varios factores primero tiene que haber una institución académica que incentive que sus investigadores e investigadoras entren en contacto con la realidad sobre todo con las realidades más apremiantes y más dolorosas venturosamente ese ha sido el caso de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y también de la Universidad Iberoamericana Puebla en la fase de la publicación y edición de esta obra que fundamentalmente recoge la experiencia de la doctora Elena Varela a través de un programa muy noble que impulsó el anterior rector de la Ibero Ciudad de México el padre David Fernández Dávalos en el programa Colaborar para Transformar que lo que permitía era que académicos y académicas de la Ibero pudieran realizar estancias en obras sociales de la compañía en este caso del Centro Pro para poner al servicio de esas obras sus capacidades que las Iberos fomenten y cuenten con estos programas creemos en el Centro Pro es una manera concreta de aterrizar la identidad ignaciana que como sabemos entre otras cosas tiene que ver con también procurar estar cerca de las realidades que requieren de una mirada de justicia y en este caso ese programa colaborar para Transformar permitió que Elena estuviera con nosotros en el PRO durante varios meses entonces ese es el primer factor que permite una obra como esta que hay una institución académica que quiera y procure que sus investigadores investigadoras estén en contacto con la realidad segundo tiene que haber una obra social en este caso una organización no gubernamental de derechos humanos que se abra a una mirada externa quienes estamos en la trinchera de la defensa de los derechos humanos muchas veces podemos incurrir en cierta ceguera de taller y de práctica en no querer abrirnos a otras miradas en pensar que nuestra manera de hacer las cosas y nuestra forma de proceder es la única y la más valiosa y recibir a alguien en casa para que con una mirada diferente nos revire y nos regrese otra observación sobre nuestro quehacer requiere de cierta apertura que en este caso el Centro Pro pudo tener en muy buena medida por el impulso que imprimió el actual rector del Ibero Puebla Mario Patrón que como director del Centro Pro incentivó que Elena pudiera venir y estar en nuestra organización y el tercer factor que tiene que alinearse y que en este caso también ocurrió es que una investigadora en este caso Elena se aproxime al trabajo de una obra social como el Centro Pro con una mirada respetuosa generosa con ganas de reconocer el saber existente en las organizaciones que aunque es un saber no formalizado y sin títulos académicos recoge el legado de generaciones y generaciones de defensoras y defensoras de derechos humanos que han pasado por el Centro Pro y que con esa mirada fraterna humilde y generosa retrate la dinámica organizacional y el servicio que se presta a las personas esos tres factores se alinearon para permitir la obra que hoy tenemos y sobre todo debo decir como parte del Centro Pro que el tercero de los factores al que me he referido que es la existencia de una persona que quiera dejar la comodidad de la universidad para venir a la trinchera de la defensa y ahí con mirada generosa trabajar con defensores y defensores fue determinante porque lo que hoy tenemos entre manos es una obra que plasma el paso de Elena en el Centro Pro y que lo plasma retratando también quién es ella una investigadora a quien le duele la injusticia una académica que quiere contribuir a que la realidad cambie y ante todo una persona empática con el dolor de los demás que estuvo en nuestra organización durante nueve meses conviviendo cotidianamente con don Mario con doña Hilda con doña Cristi y con muchas otras de las personas a las que el Centro Pro les presta servicios por eso es una obra muy entrañable para nosotros una obra que queremos mucho y que con mucho gusto estamos presentando el día de hoy para sobre todo invitar a su lectura en cuanto a su contenido el libro que presentamos hace una revisión documental de lo que se publicó en su momento sobre el caso Ayotzinapa y encuentra que hay una ausencia en caracterizar adecuadamente el aporte de las organizaciones de derechos humanos que han acompañado a las familias a partir de ahí la obra revisa la teoría disponible sobre cuál es el papel de los organismos civiles de derechos humanos en el acompañamiento a movimientos sociales a movimientos de víctimas a causas de derechos humanos y personas para recoger los principales aportes críticos y desde ahí hacer un análisis de cómo las organizaciones que acompañamos a las familias de los normalistas movilizamos distintos tipos de recursos jurídicos comunicativos internacionales económicos humanitarios incluso en toda esta dimensión de recibirles en nuestra casa de garantizar que haya estancia digna y alimentos dignos para cuando vienen a la Ciudad de México y cómo esa contribución se volvió una estructura de soporte para que el movimiento pudiera perdurar como ha perdurado durante más de siete años eso la obra lo hace a partir de entrevistas van a encontrar en sus páginas la palabra sencilla pero también digna y profunda de los padres y de las madres van a encontrar la palabra de todo el equipo del Centro Pro desde quien se ocupa del mantenimiento hasta quien le tocó la estrategia internacional en el caso y a partir de ahí el libro propone varias reflexiones sobre el trabajo de derechos humanos en dos niveles al menos en el primero son reflexiones analíticas sobre cuál es la contribución de la sociedad civil a estos procesos quiero enfatizar que no son reflexiones complacientes la obra atinadamente nos plantea dilemas que enfrentamos las organizaciones y que tenemos que reflexionar con más profundidad por ejemplo cómo se engarza la atención a un proceso concreto y a un caso específico con seguir trabajando en el cambio estructural y más amplio cosa a la que siempre aspiramos y que como la obra nos lo recuerda no siempre logramos pero también en un segundo nivel estas reflexiones además de ese componente analítico tienen otro componente que yo es el que quiero destacar que son 43 reflexiones personales de Elena sobre lo que le movió le generó y le ocasionó estar en contacto directo con las familias de los 43 normalistas esas reflexiones comúnmente no entran en una obra dura de ciencias sociales y que Elena como autora se haya permitido incorporarlas es ante todo un ejercicio de enorme honestidad y apertura a la mirada externa de su persona y de su ser como mujer como académica como activista como persona indignada y enojada con las desapariciones pero también como un ser humano profundamente compasivo y son también creo un faro para quienes desde la academia están interesados e interesadas en participar más orgánicamente en los procesos de lucha y de defensa de derechos humanos no tienen desperdicio esas 43 reflexiones y son una de las partes medulares de la obra que hoy presentamos finalmente quiero decir también que la obra que hoy presentamos es publicada en un contexto muy particular en un contexto donde en el propio proceso del caso Ayotzinapa no estamos avanzando en el ritmo en que esperábamos en el esclarecimiento como platicábamos en la mesa de la mañana a partir del reciente aporte de los expertos y expertas internacionales que están interviniendo en el caso hemos visto más claramente cómo persisten obstáculos que impiden llegar a la verdad a pesar de todo el esfuerzo que se ha hecho pero también la obra viene a publicarse en un contexto en el que se ha vuelto normal escuchar con mucha repetición una retórica oficial que desdeña los aportes de la sociedad civil a la democratización del país y la construcción de un México más justo el libro que hoy presentamos es un argumento a favor de la importancia que tiene el trabajo serio de los organismos de la sociedad civil un trabajo que no está exento de tensiones un trabajo que no está exento de mejorar malas prácticas en que en ocasiones se puede haber incurrido pero un trabajo que siempre será indispensable en un país como el nuestro donde las instituciones para funcionar necesitan a menudo ser aguijoneadas por actores externos que desde los medios de comunicación independientes o desde la sociedad civil crítica señalen lo que hay que señalar críticamente y sobre todo que acompañen de manera comprometida y honesta a las personas que buscan justicia por eso celebramos mucho la presentación de este libro por eso desde el Centro Pro agradecemos profundamente Elena que se haya tomado el tiempo de elaborarlo y que estemos aquí esta tarde presentándolo escuchando también a Don Mario a Doña Hilda en sus reflexiones y desde luego a Roberto también así que enhorabuena por la publicación del libro Elena muchas gracias a ustedes por estar esta tarde aquí quería por último simplemente subrayar que también este libro es un alegato a favor del modelo de organización que perdura a lo largo de los años para incidir en la realidad y eso lo quiero destacar ante estudiantes sobre todo porque hoy las redes sociales generan el espejismo de que el cambio social lo generan individuos estridentes y no es así lo que puede hacer que un país como el nuestro cambie es el esfuerzo sostenido a lo largo de los años de colectivos interdisciplinarios y plurales de personas que se aboquen a trabajar por la justicia por la democracia y por los derechos humanos y ese esfuerzo requiere no la figura que nos retratan las películas de un defensor o defensora de derechos humanos que solito y solita se levanta contra la injusticia y la denuncia eso ha servido en el pasado pero en el presente lo que sirve más son organizaciones plurales conformadas por hombres y mujeres de distintas disciplinas que trabajan colectivamente por un fin común y que lo hacen en una manera plural y en equipo y este libro es un argumento a favor de la importancia de eso de seguir construyendo en colectivo equipos que perduren a lo largo de los años y que tengan incidencia e impacto social frente a un escenario social que incentiva sobre todo este individualismo de pensar que digamos personas en lo solitario pueden tener un impacto en estas realidades de violación a derechos humanos extraordinario creo que el libro refleja otra cosa y lo hace desde una óptica que refrenda también la necesidad de bordes interdisciplinarios entonces con ese último apunte perdónenme que me desordené y lo coloqué hasta el final pero no quería dejar de decirlo y de concluir reiterando el agradecimiento a Elena por la obra a la Cibero por permitirla a los padres y madres por haber recibido a Elena y querer escucharla y a ustedes por estar esta tarde aquí en esta mesa muchas gracias 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 Santiago gracias por poner de relieve estos factores que se alinearon para tener esta obra y también por estos dos argumentos en respaldo del trabajo serio como has dicho de las organizaciones de la sociedad civil en el contexto actual y del modelo de organización del modelo de acompañamiento sin estridencia sin protagonismos poniendo al centro de las víctimas como paradigma central de esta metodología de defensa integral esta obra entrañable que a mí también me lo ha parecido como lector sin estar mayormente involucrado en el proceso sí como seguidor del trabajo del centro pro y desde otra universidad jesuita entre otras cosas plantea un modo específico de hacer investigación de colocarse frente a la realidad de descolocarse también en el proceso de tratar de entenderla de aprenderla sistematizarla y de reportar los resultados de generar conocimiento estas reflexiones no aparecen al final no aparecen al principio aparecen entreveradas a lo largo del texto el texto por cierto lo pueden comprar aquí atrás a un precio especial y en ese sentido quisiera para conocer más a Elena quienes no le conocen me permitiré leer lo que la solapa reporta sobre tu trayectoria y tu persona Elena para escucharte la doctora Elena Varela Guinote es licenciada en geografía e historia por la Universidad Complutense de Madrid realizó su maestría en ciencias sociales en el centro de estudios avanzados en ciencias sociales y es doctora en ciencia política sociología y antropología social por la Universidad Autónoma de Madrid académica investigadora de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México tiene diversas publicaciones y participaciones en foros académicos nacionales e internacionales desarrollando su investigación en torno a cuestiones vinculadas a los procesos de cambio político y el funcionamiento de la democracia y los procesos de exclusión así como a temas de violencia de género en las universidades actualmente coordina el doctorado en estudios críticos de género de la Universidad Iberoamericana Ciudad de México y funge como asesora interna del comité de atención de la violencia de género en esta institución es integrante además de la red de politólogas hashtag no sin mujeres bienvenida Elena gracias Roberto muy buenas tardes a todas todos bueno primero si estoy emocionada estoy agradecida en primer lugar con la Universidad Iberoamericana Puebla si Mario si la siento como mi casa hacía mucho que no venía pero vuelvo a lo que siento que es mi casa y agradecer a Roberto por este esfuerzo para la presentación del libro que además es la primera presentación con esta arrancamos y también quisiera agradecer desde luego a don Mario doña Hilda y a Santiago porque me están acompañando en este en este momento en realidad el libro no estaba pensado que saliera como libro lo decía Santiago esto es parte de un proyecto que salió en donde yo tuve la oportunidad el privilegio debo decir de poder estar nueve meses en el centro pro además en un momento personal de mi vida en donde yo sentía que necesitaba reinventarme como académica necesitaba repensar que era lo que yo quería hacer como académica llevaba 14 años dedicada a la gestión académica y quien se haya dedicado a eso sabe lo que es y estaba yo en una situación en donde yo creía que necesitaba insisto repensar que era lo que quería ser como académica investigadora de una universidad como la Universidad Iberoamericana Ciudad de México Santiago decía que confluyeron varios factores y mencionó a Terés yo quisiera añadir otros dos que me parecen fundamentales yo diría que más que una confluencia de factores este libro es resultado de una confluencia de voluntades y en esas voluntades está quiero ir más allá del centro pro a las personas que conforman en el centro pro la posibilidad no es que estuviera ya simplemente pues digamos como ahí está Elena sino la posibilidad de compartir actividades en el centro de ver cómo trabajan de ver las reuniones con padres y madres de familia la posibilidad de ir a Guerrero al cumpleaños de Aldo la posibilidad de estar en los convivios en la despedida de Mario cuando se vino para acá me permitió conocer el centro de una manera distinta sin eso este libro no hubiera sido posible y hay una unas últimas voluntades que a mí me parecen fundamental y que creo que en el libro he tratado he tratado de decirlo desde el primer momento sin las cuales la obra no hubiera salido cuando a mí primero Mario y luego Santiago me dijeron necesitamos sistematizar lo que se ha hecho desde el PRO en torno al caso Ayotzinapa y le digamos primero me puse muy académica porque les presenté un proyecto de investigación ahí les entonces los primeros meses es plantear un proyecto de cómo lo estás planteando pero pero desde el primer momento me di cuenta de que difícilmente podía hacer esa sistematización si no hablaba con las los familiares los padres y las madres de los 43 estudiantes y en eso quiero agradecer a don Mario a doña Hilda y a las otras madres y padres que me abrieron su corazón y me permitieron tener conversaciones con ellos pero no sólo eso no es nada más la conversación digamos la entrevista para la investigación sino el verlos el verlas en su actuar en su dolor en su enojo en su resistencia en su coraje en su coraje el verlos como son con momentos de risas sí pero en momentos también de desconsuelo en momentos de encabronamiento ¿verdad Mario? entonces en muchos momentos distintos y sin esas sin esas voluntades difícilmente creo que hubiera podido yo dar cuenta de lo que hizo el PRO en la atención a las víctimas en el caso de Ayotzinapa y yo por eso de verdad estoy enormemente agradecida porque fue ese encuentro primero con todas las personas que conforman el PRO desde Mario Santiago hasta José Luis que es quien se encarga de toda la parte de mantenimiento pero luego también el encuentro con padres y madres cada vez que visitaban el PRO en torno al 26 de cada mes de repente me puso en una situación distinta y me empezó a cuestionar lo que yo quería ser como académica y una de las cuestiones y eso me preguntaba Roberto hasta qué punto estás planteando la investigación de una manera distinta lo voy a decir con respecto a mí misma pero también yo creo que con respecto a las corrientes hegemónicas de lo que dicen que debe ser la investigación la entrada se dice que en la investigación eso de los sentimientos y las emociones no deben estar no son objetivas se dice tú atente cuál es tu objeto de estudio dedícalo así como si fuera algo frío y si ustedes fueran al PRO si ustedes conocieran la lucha de los padres y madres de los 43 estudiantes creo que coincidirían conmigo que sería imposible investigar sin emociones sería imposible estudiar digamos el trabajo del PRO pensándolo como algo distante y eso la verdad es que para mí fue lo más enriquecedor por eso necesité de esas 43 reflexiones que no solo se intercalan es que se fueron generando día a día no es algo que al final dije voy a meter 43 reflexiones sino que era una suerte yo le digo como de terapia de contención de todas las emociones que yo también estaba viviendo como investigadora del dolor que estaba habiendo de la forma en que veía como luchaban y todo lo que eso me estaba generando a mí como académica y como investigadora y ese momento en el día en donde yo decía que quiero decir de todo esto más allá del trabajo que yo les iba a presentar a los compañeros y compañeras del PRO y de ahí las 43 reflexiones y si hubo un momento con la editorial que me dijeron las metemos atrás y les dije no pueden ir atrás tienen que ir en el texto tienen que ir intercaladas porque es como se como se crearon y es como además se entiende el texto porque si efectivamente les digo cambia mucho la forma de entender cómo se hace investigación en las digamos ustedes estudiantes de universidad muchas veces nos preguntamos qué investigamos cómo lo investigamos si acaso por qué investigamos y cuando Mario y Santiago me pidieron hacer este trabajo sobre las sobre sobre el PRO y coincido y además está en el libro no es el PRO es fundar es la Paz es Tlachi cuando me lo pidieron tuve la empecé a hacerme la pregunta que para mí es más importante en el ejercicio de investigación no es el qué el qué me lo pidieron ellos yo no elegí el tema el tema me llegó no es ni siquiera el cómo sino es para qué investigamos y es más yo añadiría y para quién investigamos y eso fue una chulada la verdad me agradecen y me agradecen la estancia en el PRO yo digo que estoy en deuda estoy en deuda con el PRO estoy en deuda con los padres y madres de familia de los 43 estudiantes porque porque en realidad me permitió aprender de una manera que no que yo no hubiera podido hacerlo si me hubiera quedado en mi cubículo la universidad porque tuve la oportunidad de investigar sin constreñimientos para quienes hay por aquí algunas académicas académicos ustedes saben lo que es el CONACYT y que de repente o los criterios que te ponen digamos institucionalmente que de repente te dicen cómo debes investigar y entre otras cosas cómo debes dejar estas cuestiones emocionales fuera que ya hay perspectivas incluidas las feministas que todo eso lo están tirando pero pero en principio uno investiga cuando estamos dentro de las instituciones investigamos con demasiados constreñimientos yo tuve la suerte de poder investigar con una libertad total ni siquiera había el acuerdo de que yo iba a presentar que un texto pues digamos les iba a presentar los resultados pero no había ninguna necesidad de qué formato debía tener de cómo debía ser sino que yo fui leyendo escribiendo hablando y sobre todo escuchando y en ese proceso se fueron escribiendo las páginas es más cuando yo presenté en el pro a todo el equipo y les presenté lo que tenía de repente me di cuenta de que había la posibilidad de convertirlo en un libro por eso digo que es casi una casualidad porque nunca estuvo pensado como nunca nació pensado para hacer libro sino que se hizo libro en el caminado entonces y de verdad cuando no tienes todos esos constreñimientos entonces vuelvo a la pregunta de para qué investigamos en nuestro quehacer universitario en lo que hacemos si no estamos pensando para qué y para quién creo que nos estamos quedando cortos creo que estamos impidiendo que realmente tenga un impacto lo que hacemos y por eso por eso a mí sí digamos cuando el programa se llama colaborar para transformar lo decía Santiago yo digo para transformar sí es nuestra capacidad que tenemos qué podemos hacer como investigadoras como investigadores de qué manera podemos incidir en la realidad de qué manera podemos hacer algo que ayude a otros en lo que están haciendo que contribuya a una lucha que contribuya a reducir la justicia entonces todo eso para mí fue fundamental el poderlo el poderlo hacer sin ningún tipo de limitación yo quisiera nada más terminar con una cuestión en esta reflexión sobre lo que es la investigación porque a veces tendemos a a vernos a mirarnos demasiado al ombligo a pensar que lo que hacemos nosotras nosotros como parte del sector académico que es fundamental en realidad creo que tenemos que ser mucho más humildes en nuestra tarea de investigación creemos que nosotros generamos el conocimiento y digo igual no les parece muy bien pero es que en realidad no lo generamos en realidad como les decía yo estoy en deuda para mí he sacado yo mucho más he recibido mucho más de lo que creo que estoy dando y muchas veces me confronta con esta idea del extractivismo académico de cómo puedo devolver yo todo lo que he recibido y quisiera terminar nada más y bueno y mi forma de devolverlo es siempre seguir reflexionando seguir actuando seguir pensando y repensando nuestro quehacer como universitarias como universitarios seguirlo pensando en clave de búsqueda de la justicia en realidad este libro no está escrito por dos manos es una obra colectiva es una obra colectiva en la que participaron las personas colaboradores y colaboradoras del PRO pero sobre todo participaron los padres y madres de los 43 estudiantes desaparecidas en Ayotzinapa porque si algo aprendí en este proceso de investigación es que son esas voces las que realmente nos pueden dar cuenta de la realidad y lo digo en el marco de la carrera de ciencias políticas que nos hablaron del papel de las instituciones y esas cosas pues sí son importantes las instituciones pero las personas que están alrededor son mucho más importantes esas voces que he tratado de reflejar aquí son las que han hecho esta obra y por ello yo hoy más bien les felicito por lo que hacen por nuestra sociedad y por lo que hacen porque México sea un país más justo si algo ha aprendido ustedes doña Hilda don Mario que están aquí presentes y del resto de padres y madres de familia es el verdadero valor de la palabra dignidad muchas gracias por lo que me dieron gracias Elena pues nos acompañan varios profesores varias profesoras pero hay también estudiantes de ciencias políticas y administración pública buscamos en esa idea original de solo tener una presentación y nada más engarzarlo con el curso de gestión de organismos de la sociedad civil que acompaña la profesora Nidia Reyes estudiantes de ese curso de la carrera de ciencias políticas y administración pública nos están acompañando y creo que es muy relevante esto último que apuntas Elena justamente como complemento práxico de ese curso abrimos en este momento el espacio de diálogo con el público asistente no sé si tengamos si teníamos hace un momento un micrófono inalámbrico para pasarlo con ustedes si gustan alzar la mano y nos acercamos para para escucharles sus comentarios sus inquietudes sus preguntas o las reacciones que estos estas presentaciones que hemos hecho les han suscitado esta tarde adelante Nidia gracias bueno pues muchísimas gracias por la presentación sobre todo por la presencia de de esta confluencia de voluntades que bien menciona la doctora Elena creo que es muy importante para esta universidad contar con la presencia de ustedes y lo celebro y agradezco mucho la organización a mí me gustaría comentar un poco sobre el libro tuve la oportunidad de leerlo y me parece que es una aportación muy importante a la construcción de un conocimiento vivo desde un corazón latente desde el sentipensar de la autora que nos acompaña y desde el ejemplo de construir conocimiento como bien mencionas desde y para los que más lo necesitan y creo que lo que estás haciendo Elena es poner la academia en un en la realidad real tú decías te voy a citar dices la realidad no está en lo que podamos leer sino en lo que podamos sentir y vivir y ese es creo que lo que tú nos estás dando como un ejemplo en tu libro otra reflexión que me gustaría retomar del libro que dice Elena ella dice respecto a los estudiantes a los a los compañeros desaparecidos dice no son entes abstractos no son fantasmas tienen nombre y apellido tienen historia tienen sueños y anhelos y juntos describen la realidad de un México quebrantado por la violencia y la impunidad yo agregaría que que también describen una realidad de un México en memoria colectiva es decir con esta tragedia despertó un un México colectivo no esa esa capacidad de estrategia y de cooperación de esa capacidad de acción colectiva que en estos años mostró la potencia del poder social la potencia que tiene esta confluencia de voluntades de organizaciones de la sociedad civil entre la academia y sobre todo regresarnos ese también responsabilidad como académicos y como profesores en las universidades creo que esa confluencia también se vio cuando salimos desde el 2014 a las calles muchos en un desbordamiento colectivo que exigía así la aparición con vida de ellos pero también que no volviera a ocurrir como lo dice aquí don Mario el que no volviera a ocurrir y de todos los que los que se han ido pero que siguen políticamente vivos como lo decíamos en las calles en el pueblo organizado que no se olvida que fue el Estado que sigue siendo el Estado creo que esa esa memoria colectiva que se ha mantenido viva durante estos siete años y un poco más ha sido pues muy importante y celebro mucho que lo lo hagas en este en este proyecto académico que te cuestiones también desde esa neutralidad y que nos digas esa forma de investigar también reproduce dominación también reproduce un tipo de poder político entonces Elena bueno solo solo quisiera hacer este comentario de tu libro agradecerte y también pues comentarte también desde la universidad estamos dando esa lucha por conectar a los jóvenes con la realidad agradezco mucho la presencia de los padres y pues saben que estamos acá los estudiantes de la Ibero Puebla los profesores de la Ibero Puebla y pues eso quisiera darle la palabra a los estudiantes gracias como bien comentaba el maestro Roberto Alonso esta es una lectura que no solamente nos informa sobre estos hechos sino que complementa de gran manera muchos de los conocimientos que la maestra Nidia nos ha impartido que nos ha compartido sobre todo en la supervivencia de la acción social y de la movilización social a través de las alianzas del acompañamiento creo que esto es para nosotros como estudiantes sumamente reivindicativo el entender y volver a entender que no podemos incidir en la realidad social solos que necesitamos de esas alianzas para poder cambiar hechos que transforman nuestra realidad social para bien o para mal también como un comentario general sobre la lectura me parece absolutamente brillante el título del libro acompañado del simbolismo que tiene Ayotzinapa para quienes no hayan tenido la oportunidad de leer el libro significa lugar de las tortugas y la manera en la que se utiliza este simbolismo a través de este animal culturalmente simbólico para Ayotzinapa es el endurecimiento del caparazón que protege la carne blanda como decía en el libro de aquellos que buscan destruirlo y esto para nosotros también deja un sentimiento de resistencia y de resurgir en medio de la adversidad muy valioso para nosotros no solamente como mencioné como un proceso de acompañar todo este entendimiento académico sino para hacernos entender que la investigación trasciende de formas más humanas aquellas que sólo podemos leer a través de palabras en una hoja de papel que como estudiantes en lo que haremos en una actividad profesional a futuro tiene que ver con las personas y con el manejo de sus emociones con lo que afecta una realidad social que no podemos seguir volteando a un lado e ignorarla sino de la cual formamos parte y en medio de de esa reflexión me surgía la pregunta de de cómo se lidia con el desprestigio llevado a cabo por medios de comunicación que se pusieron al servicio del Estado sería todo por mi parte muchas gracias gracias Emiliano alguna pregunta más para sumarla y dar paso a unas intervenciones del panel algún comentario bueno primero que nada muchísimas gracias por asistir yo sé que las gracias pueden ser constantes pero en verdad se agradece estas oportunidades estos folos y pues sobre el libro me interesó mucho me interesó mucho los pasajes como había dicho la doctora que en efecto son esenciales que estén a través de la lectura y no al final para que así nosotros podamos entender el contexto y también tener un poco de la realidad hay un pasaje muy interesante que dice que no que dice sobre el caso de los 43 que este no es un caso irregular o independiente lamentablemente es el sistema del Estado que usa para reprimir a estos movimientos este lamentablemente no ha sido el primero como lo mencionó al principio de la lectura también estuvo en el 68 este no va a ser y lamentablemente esperemos bueno por mi parte esperemos que este sea el último caso que pase de esta forma y como lo mencionó mi compañero también hay que entender que estas alianzas entre organizaciones son muy importantes para así mantener esta lucha viva por eso mi pregunta va enfocada en eso también es una pregunta para usted don Mario no sé si también me lo podría ayudar ¿cómo se mantuvo esta unión de los padres de familia ante los intentos del Estado de desmantelar la misma organización que tuvo y también cómo los padres de familia siguieron a pesar de la unión siguieron esta misma línea cómo estuvieron todos de acuerdo y pues nada esta es toda mi pregunta muchísimas gracias a todos de nuevo gracias Carlos ¿algún comentario más? ¿alguna pregunta? hasta allá atrás propongo escuchar una más dar paso aquí a las intervenciones de la mesa y luego hacer una segunda ronda para no para no acumular tantas hola buenas tardes muchas gracias de nuevo sé que ya a estas alturas son algo repetitivo pero yo lloré cada vez que hablaban y creo que eso es algo que igual hay que retomar como decías tú Elena como en verdad incluir esta parte de las emociones de la parte académica porque siento que siempre ha sido como ah las ciencias tienen que ser frías tienen que ser como esta parte más calculadora y todo esto entonces siento que es como muy bonito poder escuchar que se está retomando esta parte del sentir porque es muy importante y como se dice no se puede incidir en la realidad si en verdad no se sabe cómo es esa realidad entonces como poder tener esta oportunidad de escucharles de tener esta experiencia yo la verdad no conocía el libro mi maestra me dejó venir ahorita a la presentación entonces igual es como muy bonito igual aunque yo no sea de ciencias políticas aunque yo no sea de derecho yo estudio diseño de hecho pero igual poder ver como esta parte de pues es importante para cualquier disciplina no solamente para las ciencias políticas no solamente para esto o para aquello es importante retomar como esta parte del sentir entonces les quiero agradecer esa parte y pues solamente preguntar como un poco de cómo podemos hacer me gusta mucho esta parte del para quién y para qué se investiga pero cómo en verdad lo podemos implementar a pesar de que a veces esté el CONACYT a veces de que a pesar estén como todos estos lineamientos que tenemos que seguir cómo en verdad podemos implementar el sentir en nuestras investigaciones y eso sería todo muchas gracias tu nombre por favor Akira Akira gracias gracias si les parece damos paso aquí a la mesa para algunos comentarios y luego vamos con una segunda ronda de preguntas Don Mario me gusta comenzar con la pregunta sobre la unión entre los padres y las madres si primero parece que fue la pregunta de cómo nos mantuvimos en los ataques pues precisamente fue una de las bases fundamentales los equipos los equipos que nos apoyaban y nos decían porque pues nosotros no estamos acostumbrados a cierto tipo de ataques públicos y este no estábamos acostumbrados ya estamos acostumbrados pero este los equipos los equipos también tenían todavía tiempo de de darnos la palmadita y decirnos para adelante para adelante y entre nosotros mismos los padres los padres este nos echábamos la mano cuando cuando le tocaba a alguien que atacara que atacaba nos dábamos fuerza ante nosotros ante nosotros mismos y cómo y cómo este le hacemos para seguir en una misma línea el amor hacia los hijos el amor el cariño tan grande que le tenemos a los a los hijos porque cuando los tenemos junto de uno no 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 sabemos o no comprendemos la magnitud del del tamaño del del gran amor que se le tiene a un hijo sino cuando ya no lo tenemos es cuando comprende uno como padre que que el amor que le tiene a un hijo es grandísimo es grandísimo y y y creo que que esa es lo la base fundamental en que nosotros si sigamos unidos y y sigamos en la línea de de que queremos saber el paradero de los muchachos es este es este es muy difícil muy difícil no no estar unido cuando se trata de alguien tan importante tan importante en la familia por eso que que a veces este yo les digo que o les comento que cuando se tienen los hijos que hay que disfrutarlos a lo máximo disfrutarlos entenderlos y quererlos muchísimo porque cuando no los tiene uno es cuando de verdad ve uno la magnitud el tamaño tan grande de de la necesidad de poderlos abrazar de quererlos abrazar de quererlos besar de de muchas cosas y y y pues ya no se puede ya no se puede eso es lo que mantiene en una misma línea muchas gracias Santiago no sé si te gustaría intervenir sobre esta pregunta a propósito de los medios el libro recoge la importancia de construir esta contranarrativa ante el poder hegemónico que se plasma también en la cobertura mediática o sobre la investigación me parece que que las universidades tenemos mucho que aprender de las organizaciones sociales respecto a esto que nos decía Kira sobre el para qué y el para quién adelante muchas gracias Roberto y muchas gracias por sus por sus comentarios más que que recibir el agradecimiento a ustedes les queremos refrendar nosotros quienes estamos en la mesa el agradecimiento de que estén aquí esta tarde escuchando sus sus comentarios que sean parte de de un curso que específicamente versa sobre sobre sociedad civil y lo que ahora han compartido pues todo en realidad lo que nos provoca es el agradecimiento a nosotros por su escucha atenta y por hacer patente que vale la pena publicar estos trabajos que generan reflexiones como las que han compartido quería también decirle a la compañera de diseño que justo creo que el libro recoge la importancia del trabajo interdisciplinario en derechos humanos y el propio libro es muestra de eso esta portada tan bella que tiene es trabajo de un diseñador que fue por mucho tiempo parte de nuestro equipo en el PRO Eduardo Mirafuentes y es una muestra del diseño puesta al servicio de la defensa de derechos humanos y como es hay muchos aportes en el libro de profesionistas que no vienen del derecho o de las ciencias políticas de mis compañeras de relaciones internacionales que han hecho un trabajo estupendo en el caso de mis compañeras en el área de comunicación que en todo momento a lo largo de estos años hicieron un trabajo fundamental y con eso conecto con el tema de la desinformación hay una costumbre muy arraigada en las autoridades mexicanas que es que cuando hay reclamos por violaciones a derechos humanos o por hechos donde hay víctimas comúnmente se estigmatiza a quienes demandan justicia y se pone sobre ellos o sobre ellas la causa de su infortunio como si las víctimas fuesen causantes de las desgracias que les acontecieron y eso lo vemos todo el tiempo aún en el presente platicábamos de eso a la hora de la comida de cómo tristemente hoy hay pautas de discurso en el gobierno federal que nos recuerdan a las que vimos en el pasado en donde se criminaliza a los jóvenes y se dice bueno de nuevo se están matando entre ellos los malos todo entrecomillado desde luego pero en el caso Ayotzinapa hubo eso y más hubo una cantidad de recursos muy tenaz que se invirtió en desprestigiar a las víctimas muchas filtraciones pero cosas inéditas en el caso Ayotzinapa se produjo una película que se distribuyó en cines comerciales con una distribución que ya quisieran nuestros mejores y nuestras mejores cineastas y documentalistas para reforzar la versión oficial por poner solo un ejemplo en el más reciente informe de los expertos internacionales se evidenció como desde las propias fuerzas armadas documentos instruían qué narrativas colocar en los medios afines a la anterior administración entonces hubo un trabajo muy constante muy profundo de desinformación frente a eso qué se pudo hacer porque en realidad es una labor en la que nos enfrentamos con mucha desigualdad de fuerzas al trabajo de desinformación creo que por un lado construir lazos de confianza y de respeto con esa enorme cantidad de periodistas muchas de ellas mujeres de a pie que hacen trabajo de investigación independiente en México y que son un baluarte del movimiento de derechos humanos y que en el caso de Ayotzinapa estuvieron presentes desde el comienzo John Gibler Marcela Turati la revista Proceso las periodistas de a pie Gloria Leticia Díaz no quisiera dejar fuera alguien pero hay una cantidad grande Trino Maldonado Temoris Greco es decir yo creo que esa alianza de los padres y las madres con periodistas que querían Paula Mónaco Daniel Larrea me vienen los nombres pero periodistas que estaban haciendo trabajo real en el caso fue muy relevante segundo la estrategia de los padres de contar con voceros y de diversificar sus vocerías fue muy relevante para atender todas las demandas que llegaban de comunicación y tercero yo creo que la propia capacidad de las organizaciones de hacer estrategia en medios ahí creo que es muy importante la visión que desarrolló en ese momento quien era director del PRO Mario Patrón con una capacidad de lectura muy estratégica de los medios y también quien condujo todos esos años el área de comunicación del centro PRO Narces Santibáñez que fue parte fundamental de la resiliencia de los padres en los medios de comunicación de todas maneras creo que hicimos lo que pudimos es decir que el relato oficial fue muy poderoso y lo vemos hasta la fecha a don Mario a doña Hilda les pasa que llegan a foros donde digamos en las preguntas del público se refleja cómo permeó la versión oficial de los medios de comunicación pero creo que se hizo una labor relevante y por último quería reaccionar esto que nos compartió don Mario yo creo que en un país donde con mucha frecuencia los movimientos sociales se dividen y los movimientos sociales de víctimas se dividen y en un país donde hay trabajo activo para que eso ocurra el GIEI entre los documentos que encuentra da con documentos del ejército donde se ordena expresamente intentar dividir el movimiento de Ayotzinapa ojalá que un día publiquen esos documentos que creo que son parte de la memoria del país pero así de real es la existencia de estrategias de división de los movimientos y en el caso de los padres y de las madres de Ayotzinapa no lo han logrado ha habido dificultades sin duda con las organizaciones también platicábamos ahora como cuando llegó Elena a hacer su trabajo a veces las organizaciones decían dejaremos que Elena entre a esta reunión tensa o mejor no porque pues entre nosotros y nosotras mismas ha habido momentos complejos pero a pesar de esas dificultades los padres y las madres se han mantenido juntos y juntas y como dice don Mario uno ve que el cemento de eso es el amor a los hijos y a las hijas y creo que para quienes tenemos hijos hijas eso es muy pues muy formativo también muy 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 conmovedor seguro que es una de las dimensiones que también a Elena le tocan de todo este proceso y eso cuando Mario dice es que hemos puesto el amor por delante y eso nos ha hecho superar diferencias entre nosotros y nosotras es cierto porque provienen de geografías diferentes ellos son de Tlaxcala las familias son de Guerrero otras de Oaxaca de Morelos en fin de diversos estados de distintas comunidades de distintas etnias con distintas posibilidades económicas de distintos oficios con distintas maneras de pensar y de entender que es una desaparición y como hay que luchar y a pesar de todas esas diferencias y de un estado que expresamente buscó dividirles hoy siguen juntos y juntas creo que en eso nos han dado a todo México un testimonio de dignidad muy hondo y muy profundo muchas gracias Santiago Elena sí bueno muchísimas gracias por los comentarios me encanta que empiecen a leer y que le den vida a este libro que digo que es de todos y de todas mucho más que de una persona a ver me voy a centrar sobre todo en la pregunta de Aquina bueno muy bien va vamos en contra de los constreñimientos marcados por CONACYT o similares y cómo le hacemos o sea cómo lidiar con esto y en realidad creo que es una situación muy similar a los planteamientos que se hacen las organizaciones de la sociedad civil de cómo lidiar con el gobierno entonces porque por un lado se puede adoptar la postura de pues no yo no me siento con esto es decir lo voy a poner en términos de la propia investigación pues a mí me va de oro los lineamientos del CONACYT no estoy de acuerdo yo quiero hacer lo que quiero hacer y entonces me quedo afuera y se queda uno al margen el problema es que eso significa que de repente pues digamos la pertenencia o no a un sistema nacional de investigadores que impacta en la pertenencia o no en una hora sistema nacional de posgrados y eso impacta en las posibilidades de becas para estudiantes o sea tiene un impacto ahora ¿cuál es la clave? yo creo que la clave entiendo que las organizaciones de la sociedad civil en estos digamos en estos procesos de discernimiento de alguna manera o de toma de decisiones estratégicas de cómo actuar lo primero que tenemos que hacer es asumir que efectivamente se está tomando una postura contra hegemónica salir de las zonas de confort si nada más queremos estar ahí pues entonces si digamos en el caso de las organizaciones pues es este tipo de organizaciones que efectivamente quedan absolutamente cooptadas por el gobierno y bueno reciben beneficios pero el impacto que puedan tener en términos de atención volvemos al para qué y para quién pues son menores entonces pero si se asume que aunque que se pueda tener una forma de entender esa presencia estatal pero que hay formas de atenderla asumiendo por un lado digamos la capacidad o sea el posicionamiento de ese poder de ese poder hegemónico pero cómo nos posicionamos nosotras cómo nos posicionamos nosotros en realidad y ahí está digamos la opción de de ver de qué manera podemos no me gusta utilizar el término jugar porque puede parecer muy frívolo pero sí ir sorteando los consteñamientos digamos que pueda poner una institucionalidad y al mismo tiempo ir dejando claro cuál es nuestra postura frente a ello o sea se puede digamos el centro pro se sienta el centro pro se sienta a a negociar con el gobierno los padres y madres se han sentado a negociar con el gobierno pero ese sentarse a negociar no es desde una postura de sumisión sino al contrario desde una postura de lucha entonces y en el término de investigación es lo mismo esto es un ejemplo este libro ha pasado dictámenes este libro tiene un trabajo con rigor académico esto que podría pasar las pruebas de conocí cuál fue la alternativa que yo elegí en este caso es decir no puedo dejar fuera de ese estudio académico no puedo dejar fuera mi forma de sentir de vivir lo que yo digamos lo que fue mi paso para mí es tan importante y es curioso porque la gente que lo ha leído dice no, no es que lo que está buenísimo son tus 43 reflexiones o sea incluso incluyendo gente académica no es que me lo digan digamos gente afín a mí sino gente académica que digan no, es que ahí está y de repente estamos haciendo investigación pero estamos viendo contracorriente entonces es un poco yo diría que la estrategia es eso es ver cómo podemos sortear ciertos construñamientos y empezar a plantear que se pueden hacer las cosas diferentes y lo que hay detrás de todo esto y eso va muy dirigido a los jóvenes a los jóvenes que están aquí es que en realidad lo que tenemos que empezar es por pensar que no lo que nos dicen que así son las cosas en realidad son así tenemos que cuestionar cuando el gobierno dijo y esta es la verdad y buena parte de la sociedad se creyó que esa era la verdad y si nos hubiéramos quedado con esto sin hacernos preguntas fíjense que hubiera pensado entonces la clave la clave está siempre en no tomar las cosas acomodadas de solo así se puede investigar solo así se puede enseñar solo así se puede aprender le reitero yo aprendí me leí un montonal de libros ahí es tanto porque leí más que nunca leí muchísimo de Ayotzinapa pero lo que más aprendí no estaba en los libros lo que más aprendí estaba en ese compartir con colaboradores y colaboradoras del PRO y en compartir con padres y madres de familia entonces lo primero es salgamos de las zonas de confort y cuestionemos lo que nos dicen que está dado y que no puede ser de otra manera y encontremos la manera de ir abriendo brecha porque si se puede aunque nos digan que no porque no 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 eso te lo van a tirar no hay formas de hacerlo y esa es diría yo la invitación que les hago y la forma en que se puede ir cambiando las cosas y pensando que sí sí se puede hacer investigación con todo y las emociones no por medio por delante eso sería lo que les digo gracias muchas gracias Elena vi por atrás un par de manos levantadas hace rato no sé si todavía allá atrás con Cuauhtémoc gracias gracias cuando tengo Cruz del Instituto de Derechos Humanos Ignacio ya bueno particularmente creo que Santiago pero bueno lo planteo en general México es uno de los países más peligrosos no solamente para ejercicio del periodismo sino también en materia de defensores de derechos humanos frente a esto el uso del Estado no solamente digamos ya lo decían como en las campañas de desprestigio frente a los medios de comunicación sino también creo que fue muy significativo que para el caso de Yotzinapa el uso de los programas de espionaje particularmente Pegasus creo que ha sido como muy reiterativo primero el espionaje hacia los propios integrantes del Centro Pro después esta nueva revelación que espían al GIEI y que finalmente también espían a los padres lo pienso y lo link las revelaciones del tercer informe del GIEI de esto de que a la parte también había espionaje sobre los estudiantes mientras cesa en las horas críticas el espionaje o el seguimiento a los estudiantes en la parte posterior de investigación voltean hacia las organizaciones para espiarlas en ese contexto preguntarles ¿cómo trastocó este conocimiento de saberse vigilados en el trabajo de acompañamiento o cómo resistir el embate en esta lógica de que se ha planteado o se dice comúnmente que en la lucha de los derechos humanos no hay una lucha que valga la vida o el arriesgue hasta dónde cómo cambió la forma de acompañamiento el saber que tenían encima el aparato del Estado sobre todo en el tema de vigilancia y cómo trabajar frente a estos contextos en esta otra parte también pues existente en la defensa de los derechos humanos eso sería como mi pregunta gracias ¿alguna otra pregunta? ¿comentario? aquí adelante con Simón por favor gracias pues mi pregunta sería dirigida hacia el ámbito de la formación de la formación desde la sensibilización de la dimensión de la violencia que vive el país entiendo que también para las organizaciones hace una experiencia muy significativa tener que ir acompañando procesos cada vez de mayor violencia de mayor complejidad donde la tortura la desaparición los feminicidios pues tienen esa dimensión de violencia descarnada y en la en la formación de las ciencias sociales y yo te voy a decirlo así no me cargo un poco de mi propia disciplina que es el derecho pues siempre este acercamiento parte desde un nivel de racionalidad de la abstracción pero difícilmente se nos forma desde la empatía y tenemos un problema muy muy concreto y muy específico abogadas abogados y seguramente en otras disciplinas cuando nos acercamos a una realidad no solo dolorosa lo violenta el no saber hacerlo más allá de nuestras digamos capas de formación de lo abstracto de la disciplina social de la neutralidad a veces también científica ¿cómo podemos dar este paso para formar jóvenes personas mucho más sensibilizadas en esta otra dimensión digamos no solo racional sino de la empatía pero asumiendo que es una una formación necesaria en un tiempo y en un contexto particularmente violento frente a lo cual pues muchos estudiantes dicen no pues yo eso no porque pues es muy muy fuerte entonces tenemos que hacer conciencia que esa realidad es fuerte que no es una realidad intransformable pero que debemos asumirla pues con esas cargas no tan profundas de violencias estructurales y dando también las herramientas necesarias para que se puedan asumir y transformar esas esas mismas expresiones en violencia gracias simón les propongo que atendiendo estas últimas preguntas hagamos intervenciones de cierre en el orden en el que hemos estado teniendo sus participaciones adelante don Mario nada más agradecer a la universidad por el espacio que nos dan y la solidaridad que siempre han tenido sobre los 43 hijos decirles que que vamos a seguir hasta las últimas consecuencias vamos a seguir luchando por esos muchachos y agradecerle mucho también al rector al licenciado Mario a los de la mesa agradecerle al licenciado Santiago la licenciada que tuvo tu parte con nosotros y a todos ustedes los presentes decirles muchas gracias nada gracias Santiago alguna mención a propósito del tema del espionaje bueno siempre primero saludar a a a a a todos los compañeros y compañeras del instituto yacuría que hacen una labor muy relevante sobre el tema del uso de software de espionaje en el caso ayotzinapa en particular respecto de los defensores y defensoras de derechos humanos siempre nos da mucho prurito abordar el tema al menos desde el pro porque digamos en un país donde siguen jugándose la vida defensores y defensoras en las zonas más violentas del país y periodistas también si suena también como un poco sí como un poco empático poner por delante el espionaje digital cuando hay gente perdiendo la vida y quisiéramos en el pro más bien poner el foco ahí y no en nosotros mismos o nosotras mismas pero es cierto que en el caso ayotzinapa el espionaje se utilizó de una forma pues muy muy dolosa verdad por ilustrarlo nada más un buen día nos despertamos en la mañana y había una llamada que yo tuve con don Mario donde estamos hablando del caso en el portal de internet del universal y como hablábamos de un donativo que había hecho un sindicato la llamada se presentaba en un portal de facebook que sugería que don Mario y yo éramos de los rojos y en ese mismo audio se ventilaba una comunicación de nuestro compañero de Tlachinolan con su esposa donde incurría en una expresión muy desafortunada pero a partir de eso lo deslegitimaban y le restaban cualquier credibilidad como defensor cuando es un abogado que ha entregado su vida a la gente de la montaña o en el caso de Mario Patrón también un seguimiento muy constante sobre su teléfono creo que como lo vivimos en Ayotzinapa don Mario me podrá corregir pero más bien era desde mucha indignación de que la tecnología con la que contaba el Estado Mexicano en vez de emplearse inmediatamente para buscar a los desaparecidos se hubiese empleado para seguir a los padres y a las madres con un afán de obtener información de sus movilizaciones pero sobre todo de intentar deslegitimarlos cuando pudieran ¿verdad? y esa desproporción de cómo si se cuentan con las tecnologías de punta pero no se emplean de la manera adecuada sino siempre en un sentido contrario a las víctimas era lo que recuerdo que se vivía con mucha indignación desde los padres y las madres más recientemente en el último reporte de lo que se llamó como Pegasus Project que fue esta investigación de alcance internacional se encontraron más teléfonos de los padres y de las madres en la base de datos que parecía indicar que habían sido al menos objetivos de intentos de espionaje sino ya de espionaje consumado recuerdo en particular que apareció el teléfono de don Melitón Ortega tío de Mauricio y uno de los puntales de organización de los padres y de las madres y de la propia doña Cristi cuya imagen está en la portada de este libro tenemos que decir que eso está impune otra de las grandes deudas de este proceso en que estamos en México en el que esperábamos que la transición trajera algún tipo de rendición de cuentas no ha sido el caso y presumimos que si Tomás Herón se fue a Israel fue en parte por las conexiones que tiene con los proveedores de esta tecnología y los contratos que se entregaron en México ¿cómo incidió en el proceso? yo creo que desde que oímos esas llamadas nos cuidamos mucho más de la expresión o de lo que hacemos en teléfono pues somos más claros de que tenemos que ser de una pieza ¿verdad? y la misma expresión pública que tenemos aquí es la que tenemos que tener en las conversaciones es más alta la exigencia de consistencia y de congruencia los padres y las madres tienen que gastar más en teléfonos ¿no? y no es algo que esté a su alcance entonces si hay un impacto desde luego en la organización y en el proceso de lucha ¿verdad? y sobre la pregunta del maestro Simón que aprovecho para decir fue muy importante en el procesamiento inicial de los tomos de la investigación que nos ayudó Simón a revisar exhaustivamente en tardes y tardes de trabajo en fin de semana por cierto en el Centro Pro creo que algo de lo que da testimonio el libro de Elena es que el desarrollo de la empatía no puede promover de procesos abstractos de aula sino que exige procesos de proximidad con la gente que no no es la enseñanza de contenidos sino acercar a los estudiantes y a las estudiantes experiencias de contacto donde puedan hablar con Doña Hilda con Don Mario este o donde puedan aquí en Puebla conocer a alguien como no sé como María Luisa Núñez verdad como esas madres que son el ejemplo de dignidad en el país eso es lo que puede hacer que en un proceso formativo la empatía sea parte de lo que se desarrolle en las y los educandos y creo que en eso las universidades confiadas a la compañía de Jesús tienen una larga experiencia y una larga tradición de generar espacios donde los estudiantes las y los académicos también desde luego puedan tener sobre todo experiencias y contacto con la realidad ahora mismo en el Centro Pro nos beneficiamos mucho de que está con nosotros Leilani también Alejandro de la carrera de Derecho pero antes estuvo Alexia que está por acá atrás y creemos mucho en eso verdad en que abrir nuestros espacios para que más gente pueda tener la experiencia de contacto con el dolor de los otros que es la experiencia humana básica y constitutiva de la identidad del defensor y la defensora de derechos humanos puede estar disponible a otros y otras porque es ahí donde nace la empatía no en leer números sino sobre todo en conocer de primera mano historias y rostros y como un país que se entumecido y que le falta mucha empatía para tantos dolores que hay esa es la mejor manera de empezar a revertir eso ser más generosos en la apertura de espacios para que esos contactos existan y cambien no solo las mentes sino también los corazones de quienes conformamos la sociedad gracias Santiago Elena te voy a invitar a dar clase en la Ibero ya respondió él mucho mejor de lo que yo pueda hacer pero yo creo que ahí está la clave yo recuerdo cuando mi hija y mi hijo eran más chicos en primaria y cada vez que iniciaba el curso te daban el material y llegaban a casa con tres bolsas de libros para el curso que era bueno solo cargarlas al día siguiente porque primera labor de forrarlas y luego al día siguiente tenían que ir a la escuela con esas que no podían cargarlas y uno se ponía a ver el contenido de los libros y decía aquí no pueden aprender mucho pero era ese monumento al libro de ahí está el saber ahí está el conocimiento entonces y creo que la educación tradicional se ha basado en eso en pensar que si leemos mucho entonces aprenderemos mucho y yo creo que en la universidad en las Iberos se está haciendo un esfuerzo muy grande por empezar a entender lo que decía antes que el saber está en otras muchas partes no es que no voy a diseñar yo los libros si acabo de escribir o no sería un poco suicida por mi parte pero pero los libros hay hay mucho que aprender más allá de los libros y específicamente la necesidad que tenemos de que nuestros y nuestros estudiantes entiendan el país de violencia que vivimos el país de desigualdades que vivimos el país de injusticias que vivimos eso solo se puede hacer con un contacto directo con el amigo yo a mí me llama la atención cuando aparecen las noticias y aparecieron tres decapitados nuevos y ya la gente no se inmuta y pienso en mis estudiantes o sea es como ya otros más entonces es verlo como algo ajeno o sea como si esa realidad fuera ajena a la que viven como estudiantes y yo creo que nuestro principal reto como docentes es lograr que entiendan que esa es parte de su realidad que todo lo que les ocurre a los padres y madres de los 43 estudiantes como decía Santiago al principio no lo eligieron y probablemente nunca pensaron que les podría ocurrir hasta que un día ocurra entonces el lograr abrir las paredes o sea los muros de nuestras universidades yo creo que es el reto que tenemos como docentes el lograr pero no es nada más verlo desde lejos sino ese ese sentir por eso para mí es tan importante ese vivir para yo creo que solo así lograremos ciudadanos y ciudadanas que tengan esa capacidad de tomar las decisiones de otra manera de no de no de no hablar con la frivolidad con la que habla la clase política frente a ciertas problemáticas en determinados momentos y eso solo se logra cuando se vive cuando sufres con la persona y eso no está en los libros entonces pero eso es el gran reto hay por ahí una de las reflexiones que va justamente sobre eso sobre la necesidad que tenemos de desaprender lo que hemos aprendido para entonces pensar en los procesos formativos de otra manera distinta y bueno cierro agradeciendo de verdad tanto a quienes me acompañaron aquí en la mesa como a ustedes por esta oportunidad de conversar que es maravilloso muchas gracias Elena pues a mí no me queda más que reiterar los agradecimientos en especial a mis colegas de la universidad que hicieron posible esta jornada estamos terminando la jornada por Ayotzinapa el caparazón de las tortugas con esta presentación en especial a Simón a Aurora a Saulo que ya se tuvo que retirar y bueno también el apoyo incondicional de Mario para su realización tenemos pues un reconocimiento para ustedes tres permitir dar lectura a uno de ellos la Universidad Iberoamericana Puebla a través de las licenciaturas en Ciencias Políticas y Administración Pública y Derecho del Centro Intercultural de Reflexión y Acción Social y del Consejo Estudiantil de Representantes CIDE de la Licenciatura en Derecho otorga el presente reconocimiento a Elena Varela Guinot por haber participado en la presentación del libro El Caparazón de las Tortugas el Centro ProDH y las organizaciones defensoras de derechos humanos en la búsqueda de verdad y justicia en el marco de la jornada por Ayotzinapa El Caparazón de las Tortugas realizada en las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla San Andrés Cholula Puebla 19 de abril de 2022 mismo reconocimiento para Santiago Aguirre Espinosa y por supuesto para don Mario González Contreras muchas gracias a los tres por acompañarnos y por darle sentido a nuestro trabajo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!